¡Gracias! ¡Que viva la música de San Miguel, Aguatitlán, la banda Cariño! ¡Que viva! ¡Que viva la banda Orgullo Mixteco de Tapasola! ¡Que viva! ¡Que viva el Comité de México! ¡Que viva! ¡Que viva a todos los mayordomos! ¡Que viva! ¡Que viva a nuestros hermanos que radican en la Unión Americana! ¡Que viva! ¡Que viva toda la gente que nos acompaña en esta mañana para dar nuestro recorrido por nuestras calles de nuestro pueblito! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva Santa Rosa de Juárez! ¡Que viva! ¡Que viva Santa Rosita de Lima! ¡Que viva! ¡Que viva Santa Rosita de Lima! ¡Que viva! ¡Que viva Santa Rosa de Juárez! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.